Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a ir a una cascara en Santa María, Ostuma. El guía que me llevó a Chinchón Tepec el año pasado nos recomendó esta cascara y ha coordinado todo. Así que ustedes van a tener la oportunidad de conocerlo y descubrirlo junto con nosotros. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado a la cascada. Se llama El Poderón. Se puede ver aquí que es súper bonito y ya vamos a meternos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!